¡Suscríbete al canal! Entonces vámonos rapidito a esto de la ropita, ya saben que aquí en la parte de abajo en la descripción les voy a estar dejando links directos a toda la ropa, a la tienda, a mis redes sociales junto con el código de descuento al igual que aquí en pantalla. Por si les gusta algo de lo que vamos a ver el día de hoy pues vayan a verlo o si no pues para que le echen una vueltecita a la tienda en general que la verdad tiene buena ropa, muy bonita y a buen precio y pues aparte tenemos el código de descuento como les decía. De igual manera ya saben les voy a pasar a mostrar cada pieza de ropa y igual aquí en la pantalla va a estar saliendo como es que se ve en la tienda. Todo eso se los digo al principio porque la neta como que me da huevo estarlo repitiendo durante el video o más bien se me olvida la neta. Ser como de que aquí está la foto y así se ve y la neta se me va el pedo machine. Entonces por eso les doy toda la info desde un principio y también al final del video. Y sigo sin comprar micrófono o sea compro mil pendejadas por internet, todos los días llegan paquetes a mi casa y el mentado micrófono nomás no lo compro. Se me va el rollo y el que yo tenía no sé dónde chingados quedó, no sé quién se lo robó o dónde chingados lo dejé la neta. También perdí uno que era inalámbrico o sea que no tenía cable, también no sé dónde quedó según yo lo traía en el carro y no está. Pero en fin, este bueno ya no voy a hacer más largo esto y voy a empezar a mostrarles las prendas. Bien, esta vez aquí sí las dejé en la bolsa, la neta porque creo que ni las he mirado. Ando muy atrasada en estos videos, tengo que grabar uno ahorita y ahorita enseguida de este otro. Así que si me ven con la misma ropa en los dos videos, ni modo, los voy a grabar los dos al mismo tiempo porque se me juntaron. Y creo que ya se me venció la fecha o no sé si ya está por vencerse la neta. En fin, bueno, aquí tengo el primer paquetito. Y este es un, ok, es un biker short, creo que se llama un short de estos larguitos, vean. Ok, no creo que me quede muy larguito y no sé si voy a entrar, pero vean qué bonito. Tiene aquí a las chicas superpoderosas, coméntame cómo es que le dicen en tu país o de donde me estés viendo. Aquí abajito, vean qué bonitas. La, esta bombón, la bellota y la burbuja. Siendo sincera, güey, en cada pedida de ropa que he estado haciendo últimamente, he pedido cosas de ellas, güey, y no me las mandan. Porque no sé si les he explicado cómo funciona esto de que me mandan ropa. O sea, ellos me dicen, ¿sabes qué? Escoge tantas piezas, lo que tú quieras. Y de esas, por decir, escogen seis piezas, te vamos a mandar seis piezas, escoge seis, más otras tres o cuatro, por si las que tú pediste ya no hay. Entonces, como un tiro al aire, güey, porque yo ya no sé si me van a mandar exactamente las primeras seis que escogí o me van a completar las seis con las tres que añadí, tres, cuatro que añadí aparte como extras. Entonces, como que no sé bien realmente qué es lo que me van a mandar hasta que me confirman el pedido. Y he pedido varias cosas de ellas, güey, porque tienen varias cositas de las chicas superpoderosas y la neta están bien bonitas. Tienen unos como tipo camisas largas, como si fueran como tipo oversized o como si fuera un vestido. Tienen estos shorts, tienen varias camisas, tienen muchas cosas muy bonitas de caricaturas y he pedido varias cosas y esto es lo único que me han mandado hasta ahorita. Vean acá tiene el nombrecito. Y eso es lo único, güey, yo quería la camisa. Yo quería las camisas y nomás no, las voy a tener que comprar yo. Pero a ver qué show y miren, o sea, trae hasta su etiqueta así bien bonita. Y esta es en un 3XL y vean, este sí trae aquí el de Runway. Yo vi que sí la mayoría trae en Shane, pero este sí trae el Runway aquí. Es 3XL. Creo que esta es la más grande que hay en este tipo de dibujitos. Pero se ve bien, se ve grandecita. También se ve como medio transparente, pero quién sabe. Ahorita haber puesto, porque se los voy a enseñar, la neta. Bueno, aquí está uno. Bueno, espero que sí se alcance a ir. Voy a gritar. Este, ok, aquí está el short. Para mí la verdad está muy corto para salir. Yo entre más abajo de la rodilla las cosas mejor. Uno que es santo y puritano. Pues sí, ¿verdad? No soy tan promiscua como para darme poniendo así como que los putishores. Entonces, ¿cuándo me opere? Cuando me opere voy a andar en calzones, van a ver, pero ahorita no. Entonces, este es el shortcito. Yo creo que va a usar área de pijama o para ponerme debajo de los vestidos o de las alas. Porque sí, sí uso short abajo de todo eso, güey. Desde que iba en la pinche primaria, güey. O sea, me vale madre, güey. Tengo un short que está conmigo desde la primaria. Y me encanta ponérmelo debajo de las cosas. Ya está todo pinche roto, pero me vale madre. Ok, ese no es el punto. En fin. Está cómodo, güey. Me quedó. O sea, la neta, sí estira bastante. Es 3XL. Y está bastante cómodo, güey. Estira bastante. Estira bastante, güey. O sea, yo creo que así me lo puedo dejar más. A lo mejor sí me lo podría poner para salir. Con una camisa súper largota. Me vale madre que no sean más monas. Pero ahí está, güey. No hay mucho que decir. Es un pinche short. Está bonito. Vamos a ver cuánto le duran las monas en las lavadas. 10 de día. Está muy cómodo para salir, para dormir, para lo que tú quieras. Ahí está. Vamos a pasar por el siguiente. Bien, lo siguiente que tengo aquí es un traje de baño. Sí, yo en mis trajes de baño ya sé. La vez pasada, la neta, estuvieron de la chingada. Pero vamos a ver ahorita, a ver qué pedo. Esta vez pedí que se viera grande, la verdad, para no enseñar tanto y poderse los mostrar bien. Ok. Yo no sé qué afán el mío, la neta, de pedir estos pinches colores, güey. No sé, la verdad, la vez pasada también y se me olvida. O sea, como que mi cerebro olvida que yo pido esas cosas y estos colores, güey. Porque, pues, no mames, ¿por qué me voy a poner yo estos colores? Pero, en fin. O sea, no es que estén feos. Son muy bonitos. El rojo me encanta. Pero yo digo, o sea, con esta madre tomo un todo el que hará ver, güey. Y lo último que quiero yo es que me estén viendo. ¿Sabes? O sea, no mames. Entonces, pero se ve grande. Se ve grande. Me gusta. Igual si lo quieres más chiquito, tiene aquí como que su cosito este para que lo recorras. Y lo hagas así chiquito de acá de los lados. Que yo creo que conmigo eso no va a pasar. Pero, en fin. Esta es la parte de abajo. Se mira bien. Y por acá tengo la parte de arriba. La parte de arriba me gusta mucho. Vean, a ver, véanme. Ok, vean. Es una blusita. Pero tiene sus manguitas y todo, vean, como caiditas. A ver, a ver, a ver. Y tiene igual aquí la parte de enfrente como para que te la hagas más cortita. No sé si alcance a ver. Tiene ahí sus copas también. Y obviamente se pueden quitar. Tiene la manguita, tiene el tirante. Y pues se ve larguita. Se ve suave, se ve bonita. Vamos a ver qué pedo ahorita. A ver cómo nos queda. Esta madre, ¿qué talla es? Permítanme. Esta madre es una 4XL. Vean. Se alcanza a ver ahí. No sé, pero ahí está. Es una 4XL. Y se siente bien. Se siente de buena calidad. Se siente bonito. Vamos a ver cómo nos queda ahorita. Bien. Y aquí está el traje de baño. La parte de arriba me encanta. Y la parte de abajo, pues, me quedó bien. Se podría decir. Una cosa es que me quede bien. Y otra cosa es que se me vea bien. Por favor. ¿Ok? No empiecen con su criticadera. Yo sé que estoy gorda. Y me vale madre. Así que, en fin. Como les decía. La parte de arriba me gusta bastante. Sorríe que no encuadre bien. Pero. No, yo cómo acomodarme, güey. Soy bien pendeja para grabar. Pero, en fin. Esta es la parte de arriba. Güey, me gusta un chingo. Quiero una blusa así. Tengo que buscar una blusa así para salir. Me gusta mucho. Y me gusta mucho la parte de abajo también, güey. Porque queda bien alta. O sea. Queda bien, bien, bien alta. ¿Vean? O sea, tapa completamente lo de la espalda. Y llega hasta arriba. Me gusta mucho. Me gusta mucho, fíjate. Mucho, mucho, mucho. La verdad. Si no fuera como que tan tela de traje de baño. Si me la pondría. Para salir con un pantalón. Me gusta, me gusta, me gusta. Y como les decía. Pues, la parte de abajo. También me gusta cómo queda. Que no queda tan. Tan abajo. O sea, queda bien alta, la verdad. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bien. Y por acá tengo esta madre que la saqué de la bolsa. Lo hice inconscientemente. Este. Vean. Les voy a enseñar. Lo primero que les voy a enseñar aquí es la talla. Porque aquí ya estaba de modo. Es 4XL. Y es un pantalón. Sinceramente yo cuando lo vi en las fotos. Eso me pasó ponerle la descripción. Pensé que iba a ser como tipo Levi's. Como el que pedimos la vez pasada. Que era Levi's pero súper elástico. Yo pensé que iba a ser como de ese material. Pero no. Es de algodón. Es de algodón. Se ve un poquito transparente. No sé si se alcance a apreciar en cámara. Y se ve que estira la vida entera. Pero me gusta. Me gusta este tipo de pantalones. De este tipo de material. No sé por qué pedí este pantalón. La neta. Pero me gusta. Está raro. Pero me gusta. Para esto quería las camisas de las pinches monas estas. Pero bueno. En fin. Tendré que combinarlas con alguna otra. Y pues. Es pantalón de abajo ancho. Y está bastante ancho. La verdad. Y se ve bastante largo. Me gusta. Me gusta bastante. Ahorita me lo van a estar viendo. Pues este pues es un pantalón. Así. Pero muy bonito. Muy bonito. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vamos a pasar con el siguiente. Y la verdad. Creo que son puras partes de abajo. O sea. Como. Pantalones. El único que viene completo es el traje de baño. La neta. No sé qué pedo. Les digo que pedí camisas. Pero no me las mandaron. Son bien lacras güey. Pero gracias. Bien. Y así quedó este. La verdad. Estira un chingo. Me gusta la tela. Me gusta el color. Se ve bien. 10 de 10 también. Fíjate. Ya tenemos pantalones. Pero no han dado. Muy bonitos. Muy bonitos. Bueno. Acá tengo la otra piecilla. Que les digo que son puras cosas de abajo. Es un pantalón exactamente de la misma forma que el otro. O sea. Ancho igual. Pero. Pues obviamente el material es diferente. Este es como más licroso. No sé cómo decirlo. O sea. No sé. De esta. Miren. De esta. Como que si se estira mucho. Se le transparentea. Que se siente como tipo como licra. O sea. Como brilloso. Un suavecito. O sea. De cómo. Pero la verdad. Viene bastante grande. Viene bastante ancho. Igual. Miren. O sea. Les digo. Es igual. Es la misma forma. Y este también lo pedí porque quería una de las camisas. O sea. Vean los colores. ¿A poco no? Bien bonitos. Así. Bien llamativos. Y con una camisa con las manitas. Pero pues pura verga me la mandaron. Voy a ver con qué camisa me la combinó yo. Pero en fin. Ahorita yo creo que me la van a estar viendo con esta que traigo puesta. Porque no me voy a poner otra camisa. En fin. Aquí está. Este es otro pantalón. Y este es en una igual. 4XL. Ya saben que aquí somos team 4XL. Y si hay más grande mejor. Entonces. Vamos a pasar. Con el penúltimo. Sí. Así es. Bien. Y así se ve el pantalón floreado. La verdad. Me gusta bastante. Se ve bonito. Se ve bonito. Güey. La neta. Me gusta. Queda súper bien. Estira un chingo. La neta. Así que está. 10 de 10. No se ve que se ve transparente. Me gusta. Me gusta. Mucho. Queda bastante bien de lo largo. Así que. Muy bien. Muy bien. Ahora a buscar. Camisas para combinarle a esta madre. Pero. De mi fuera está todo. 10 de 10. Me gusta bastante. Así que vamos a pasar con la siguiente prenda. Bien. Lo penúltimo. Sí. Así se dice. No sé. Que es antes del último. No fui a la escuela. Lo siento. Soy primaria trunca. Oigan. Este. Pedí unas chanclas. Güey. Pedí unas chanclas. Nunca había pedido unas chanclas. Pero las vi me dice. Se me hicieron bien bonitas. Güey. Yo soy team chanclas con calcetín. Güey. Toda la vida. No me importa si haga frío o calor. Y yo. Y tengo un mar de tenis. Como no tienen ni idea. O sea. Si tengo zapatos. Güey. Pero yo amo las chanclas. Güey. Tengo muchas chanclas. Amo las chanclas con calcetas. Y pues. Vean estas. Güey. Tienen los ositos. Se me hicieron tan bonitas. Y hay con varios animales. O sea. Creo que hay. Creo que sí hay varios monitos. Y varias formas como de ositos. Y se sienten bien suavecitas. Güey. No pesan nada. Son como tipo. ¿Qué les diré? Parece como un foamy. O algo así. Güey. Están bien ligeritas. Y bien blanditas. La verdad. Ahorita. Mátame las vuestras. Ahorita que termine de grabar. Y me las voy a llevar. A ver. ¿Qué pedo? Güey. Porque a veces soy el mamón. Güey. Si están incómodas. En la vida. Aunque estén bien bonitas. Vean. Pues negrita. Con osito. O basiquita. Esta madre no sé qué talla es. No me acuerdo si venía por talla. O no. Parece que sabrá la verga. Porque. No dice aquí. Sabe tú. Aquí te voy a dejar en pantalla. Qué tallas son. Pero pues. Igual de referencia. Ya saben que yo soy. Nueve americano. De mujer. Güey. Tengo una pata de tamal enorme. Así que. Aquí te voy a estar dejando. Qué talla soy yo. Y qué talla son estas madres. Porque se ven chidas. Igual también las van a estar viendo puestas. Porque. Tiene falta que me queden. Porque tengo una pinche sal. Últimamente con los zapatos. Pero se ven bien. Se ven bien. Vamos a pasar ahora sí con la última. Bien. Y así se ven. Las chanclas puestas. Vean. Perrísimas. Perrísimas. Las poderosas. Una talla más grande. Yo creo que me hubiera quedado mejor. Pero la verdad. No sé ni qué pinche tallas son. Ya les dije que por aquí se lo voy a estar dejando. Están bien. Están bien. Se sienten. Se sienten suavecitas. Güey. Se sienten. Se sienten bien. Me gustan. No se siente como que me vaya a cansar mucho con ellas. Así que. Están bien. Ahorita los voy a llevar al mandado. A ver qué pedo. A ver cómo se sienten. Lo único que me tuve que quitar la calceta. No sé si es porque la calceta está muy gruesa. O yo tengo la pata muy gorda. Pero no me entró con la calceta. Entonces me las voy a medir con las calcetas más delgaditas ahorita. Pero. De ahí en fuera me gustan. Me gustan para hacer qué hacer. Para ir al mandado. Para llevar un prea a la escuela. Para todos tan chillas. Perrísimas. Así. Me gustan. Ay. No sé. No sé grabar. Bien pendeja. Pero en fin. Ahí está. Bien. Bien. Y lo último también son zapatos. Aquí los tengo. Son unos tenisillos. Como les digo. Me encantan los tenis güey. No me importa que sean de aquí o de marca. No me va a la madre güey. A mí me encantan los tenis. Soy la loca de los tenis. Tengo mucho que no te compro unos tenis. O sea. Como. Caros. Se podría decir. Tengo mucho que no compro. Estoy como. O sea. Aprovecho. Cuando. Estos que son gratis güey. O sea. Aprovecho para pedir todos los tenis que puedas. Y han visto que casi siempre pido unos tenis. Porque me encantan güey. Me encantan. Aunque siempre ando con chanclas. Como les decía. Pero los tenis me fascinan güey. Y. Y prometí a mí misma. Dejar de comprar tenis güey. Porque se. Se vuelve una adicción. Aunque la gente no crea. Porque a veces no traía. O sea. Ni para las pinches tortillas güey. Pero. Que tal para los pinches tenis güey. Ahí sí. Pinches 300 dólares. Y me valía verga güey. Compré unos putos tenis. Que en la vida me he puesto. O me he puesto una pinche vez nada más. Porque así tengo el closet güey. Tengo. Si quieren que les enseñe mis tenis. Me dicen aquí abajo. Y yo les hago un video. Tengo un putero de tenis güey. Y. O sea. De 300 dólares. Yo creo que los más caros. Hasta ese. Pues tampoco. De que. Así. De esos. De su ala roja. Y eso. Pues no. La verdad. Soy pobre. Pero a mis posibilidades güey. He intentado comprar tenis. O sea. Chidos. Para mí. Y. Pero o sea. Ya se vuelve como una adicción güey. Porque la neta. Compraba hasta tenis. Que ni al caso. O. O incluso hasta más chicos güey. O sea. De que me gustaba el tenis. Y no había de mi talla. Y yo lo compraba güey. De todos modos. Y así me lo ponía güey. Me valía verga. Tengo unos. Creo que me faltaron. No sé si. Como. Dos pares. Si acaso. Como para tener toda la colección. Que sacó Vans. Con. De los Simpsons. Porque soy fan de los Simpsons. Y. Unos de los tenis. O dos pares. De los que sí compré güey. Yo soy nueve. Como les digo. Y no había más que ocho creo. Ocho y medio güey. Y el Vans viene súper reducido. Pues la señora se los compró güey. Me valió verga. Que no fueron de mi talla. Pues. Ampollas y de todo. Pero a lo mejor anda con tenis nuevo güey. O sea. Me valió verga güey. Así soy yo. De mamona. Y es más. También tengo tenis. Como les digo. Soy nueve. Y tengo tenis diez güey. Diez y medio. No me quedan güey. O sea. Me nada la pata güey. Tener tu pata está mal. Pero esa mano no viene en anchas. Viene en largos. Viene extraño güey. Pero pues. Ahí están güey. Me pongo doble calcetín. Me vale madre. Y pues. Estos son los tenis güey. Ya me desví un poquito del tema güey. Contándole mis vicios. Y mis. Problemas mentales. Así que. Vean. Estos son los tenis güey. Están muy bonitos. Y me gustan mucho este tipo de tenis. Que sean grandotes güey. Porque yo. Se parece que soy alta. No sé. Si me consideran alta. Pero mido unos setenta y tres. En pies la alta. No sé. Aquí les voy a poner cuantos en pies. Y. Pues aparte de eso. Pues soy gordita. ¿No? O sea. Alta y gorda. Pues no mames. No me voy a poner un pinche zapatito. Que vaya pegadito al pie. Por eso me gustan estos güey. Y los que critican los pinches tenis. Y antes del fila güey. Me vale verga güey. A mí me gustan. Y yo me los pongo. Y entre más grande el pinche tenis mejor. ¿Por qué? Porque a mí siento que a mí se me ven bien. Porque yo estoy grande. ¿Saben cómo? O sea. Yo no estoy siendo que un tenisito. Se me ve. O sea. No tengo la pata muy chiquita güey. Pero con un tenis se ve como. Flaquillo chiquito güey. Y otra grandota. Es como que si fuera como un cono. No, no. Entonces. Así grandotes. Y esos están bien bonitos güey. Tienen muchos adornos. Yo soy. Entre más mejor güey. ¿A qué idioma quieres traducir? Siri, nadie te está hablando güey. Por supuesto. ¿A qué idioma quieres traducir? A ninguno Siri. Gracias. Por supuesto. Le vale verga la morra. Bye. Ah, sí. Como les decía. Entre más mejor güey. Están chilos. Están bonitos. Me gustan. Vamos a ver si nos entra la pata aquí. Este sí dice que es un 40. Espero y me quede. Si no. Pues ni modo güey. Otros tenis para regalar. Ni modo. A ver qué show. Bien. Y así se ven. Los tenis del año. Vean. Qué perrones están. Me encantan. Pero. Desgraciadamente. Me quedan un poquito apretados. Uno a nada. Una cosa que. O sea. Yo creo que sí la aguanto. Y es que no tengo calcetas. ¿Eh? Y los tenis son los que aguanto. ¿Ok? Se ve muy feo. Y se pedo. Pero en fin. Tan perro que me gustan. Me encantan. Y ya saben que como me vale madre. Y me pongo los zapatos más chiquitos o más grandes. Entonces. Sí me los voy a poner güey. Me vale madre. Tal vez para caminar mucho. No. Pero. Pues ching que su madre. Pues ya los tengo. Pues me los pongo. Vean. Entraron. Es lo importante. Y así como me aferro que todavía soy talla L. Pues me aferro que si me quedan los pinches tenis y me los pongo. Me vale madre. Vean. Mmm. Perrísimo. Chingonet. Y la neta no pesan nada güey. Estos tenis me encantan güey. Que ni un pinche tenis de los que he pedido ahí. Pesa güey. Pesan más las decisiones que he tomado en mi vida que estos putos tenis. Y están bien pasados de lanzar. Así que. 10 de 10. 10 de 10. No me veo ni madres. Pero en fin. Ahí están. Bien. Ok. Bien. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí sí me gustó. Me decepcionó que no me mandaron mis camisas. No lo voy a superar. Voy a ir a buscar unas al Walmart. A ver si ahí venden. De algún mono bonito. Este lo compré ahí. Y me encantó. Entonces. Para combinarla con los pantalones nuevos. Porque pues ahora sí tenemos pantalones. Ni pedo. Bien. Y me desvíe el tema otra vez. Bueno. Como les decía. Muchas gracias. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que te haya gustado todo lo que te estuve mostrando. Como te dije al principio. Aquí en la parte de abajo. Te voy a estar dejando los links directos a toda la ropa. Junto con el link directo a la tienda. Para que vayas a ver lo que tú quieras. También te voy a estar dejando mis redes sociales. Para que vayas a seguirme por allá. También te voy a estar dejando el código de descuento. Aquí en la parte de abajo. Igual que aquí en pantalla. Y pues nada. Eso fue todo. Muchísimas gracias nuevamente. Por haberte quedado conmigo hasta el final de este video. Y antes de irte. No se te olvide de darle like. Compartir. Suscribirte. Apretar esa campanita de notificaciones. Para que YouTube te viese cada vez que tengo una nueva idea en mi canal. Y sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video.